Cantaré para ti esta canción Vibrará todo mi cuerpo por tanta pasión Pensaré estar contigo para soñar Déjame ser loco poeta por un amor Sé que soy aún muy joven para el amor Y no me ignores que te está hablando mi corazón Y si el tiempo me arrancara esta ilusión Loco, incurable y do demente sería yo Y si te sueño me miro contigo, ay corazón Y si te miro corro a esconderme, huyo de ti Quiero matarme por ser cobarde Por no decirle que pobre soy Que este cariño también lo siente Solo un ranchero así como yo Y si te sueño me miro contigo, ay corazón Y si te miro corro a esconderme, huyo de ti Quiero matarme por ser cobarde Por no decirle que pobre soy Que este cariño también lo siente Solo un ranchero así como yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.